¿Qué es la realidad de la realidad virtual? Y todo conocimiento, es decir, desarrollo de software, robótica, radiomentada, inteligencia artificial, todo esto, ¿no? Todo esto. Escribirle a una empresa argentina, donde hay un misionero en la conducción de la empresa, un posadeño. Justamente está liderando lo que es la compañía en México, él está en México justamente el gerente en la parte de... Un chico de posadas, un joven de posadas. Así es. Y bueno, la empresa esta tiene un programa de formación universitaria, como en el mercado por ahí no encontraban en la formación universitaria tradicional un perfil con lo que ellos necesitaban y el mercado necesita. Lo que ellos fueron desarrollando fue un programa de formación universitaria en todo lo que es desarrollo de software y nuevas tecnologías. Con esa filosofía es que nos vinculamos con la escuela de robótica para trabajar en conjunto y empezar a vincular a los jóvenes de toda la provincia justamente en el desarrollo de software. Empezamos este año con un grupo limitado que va a quedar, pero se pueden inscribir todas las personas que quieran, para el proceso de formación que es largo. Tenemos una etapa de formación en lo que es la parte de inglés, en lo que son lenguajes de programación, en lo que son relaciones interpersonales, desarrollo de empresas, o sea, es largo el proceso. Pero tiene una base de software, digamos, es un chico que tuvo que haber estudiado software. Los requisitos que pide la empresa Lagas son alumnos de 18 a 24 años que hayan terminado el secundario o que estén por terminar adeudando alguna materia. No pueden estar cursando por ahí el secundario porque le va a demandar mucho tiempo lo que es la formación. Tiene distintas etapas, empiezan por capacitaciones técnicas, capacitaciones de inglés, lo que son desarrollos, y luego de todos los que se inscriban se van a hacer entrevistas y van a ir quedando grupos reducidos hasta llegar este año a un número de 120 alumnos que van a cursar la parte intensiva, que van a ser tres meses, cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde. ¿Y qué cursan? Todo lo que son materias relacionadas al software, ¿sí? Ahí sí. Guajes de programación. Es decir, primero seleccionan el perfil de persona. Perfil. Y ese perfil de persona, digamos, tiene que ser una persona con facilidad o con buena aptitud para las relaciones interpersonales y para comunicarse con la gente. Lo que la empresa está buscando son talentos, jóvenes que tengan la capacidad de aprender fácilmente todo lo que sean las habilidades, el desarrollo emocional. Y después aprende software. Y después lo otro, ¿sí? Porque lo otro viene algo añadido, digamos, a lo que es la persona. Remarco esto porque en general hasta hace poco tiempo era un desarrollador de software, un ingeniero en informática con este conocimiento duro, pero hoy no. Hoy primero tiene que tener la actitud personal y después va el conocimiento. Así es. Por eso dije que está en línea con lo que trabajamos en la escuela robótica, que es a través de la educación disruptiva llegar a todos los jóvenes de la provincia. Y bueno, también la empresa tiene esa filosofía. Trabajar desde lo personal, de lo humano y después abarcar la parte técnica, la parte dura, digamos. Bueno, ¿cuántos chicos ya se están inscribiendo los chicos? La inscripción está abierta, sí. Nosotros desde que se firmó el convenio fuimos con un proceso de trabajar con todos los facilitadores de la escuela de robótica que están en toda la provincia para ir distribuyendo la información y se abrieron las inscripciones que todo es online, ¿sí? Se dirigen a una página que está manejada exclusivamente por la empresa Lagash. Ellos van a hacer todo el proceso de inscripción y luego la formación, capacitación, selección, entrevista, todo eso lo hacen ellos. ¿Cuántos chicos más o menos inscritos hasta ahora? Alrededor de 2.000 alumnos hay inscritos, sí, de toda la provincia. Como es online, eso va variando día a día. En cualquier momento pueden inscribirse. ¿Pero cuáles de este año van a quedar 120? Al finalizar van a quedar 120, sí. ¿Y cuándo comienzan, digamos, las clases? ¿Cuándo va a comenzar el periodo de...? La idea es entre abril y mayo terminar el tema de las inscripciones y en junio comenzar con lo que son las pruebas técnicas de inglés, los test, las distintas entrevistas. Y a partir de ahí sí finalizar los últimos tres meses del año... Con la capacitación. Con la capacitación intensiva en la parte técnica. ¿Esos chicos van a ser rentados? La empresa Lagash, como está interesado en que la formación de los estudiantes sea intensiva, trata de darles un incentivo. Entonces, por ahí tienen un incentivo económico los chicos que van a estar cursando aquellos 120 que quieren. Aquellos 120. O sea, que no solo van a aprender, sino que van a tener un incentivo económico mientras aprenden. Mientras están aprendiendo. ¿Desde el sector privado? Desde el sector privado, sí. Eso es todo el aporte desde la empresa. Claro. Digo, lo importante de destacar estas cosas, porque hasta ahora el concepto era que si no era una ayuda del Estado, pero hoy se ha generado un escenario donde hay inversiones como la llegada de esta empresa, que le paga a los jóvenes para que aprendan, para después darle trabajo. Porque imagino que los 120 después van a tener trabajo dentro de la misma empresa. Sí, justamente lo que va a hacer la empresa de todos aquellos esos 120 que se estén capacitando al final del programa, es captar parte de esos estudiantes y el resto vincularlo con las empresas que ellos tienen. Ellos trabajan con empresas a nivel mundial, en todo lo que son las tecnologías. Entonces, aquellos que no capten la empresa, que va a ser la mayoría porque está en un proceso de expansión, van a ser vinculados con empresas que están asociadas a ellos o socios de la empresa Lagas. Ellos han desarrollado software para Microsoft, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Hay muchas empresas que tienen a nivel mundial que ellos están trabajando con esas empresas y gobiernos. Escuché, entre otras cosas, que también van a realizar con estos chicos el delivery de software. Pero no sé lo que es el delivery de software. Por eso, todo este proceso que lleva, que es a largo plazo, digamos, empezamos hoy con lo que son capacitaciones. Formación de jóvenes en lo que son talentos, desarrollo de software, toda esa cuestión. A largo plazo lo que quiere la empresa es instalarse como empresa, no con el programa de formación universitaria solamente, sino que instalarse como empresa. Una compañía que presta servicios para el mundo de todo lo que es tecnologías. No solamente software, sino también otras tecnologías asociadas. Entonces, la idea es empezar a vincular a todas las empresas mundiales con la provincia de Misiones. Por eso este es un paso importante. ¿Y qué significaría el delivery, digamos? Porque el delivery uno lo tiene asociado como que alguien pide y te viene a domicilio. Por eso. En este caso sería algo similar, hablando de software, las empresas del mundo van a solicitar algún tipo de software, algún tipo de aplicación, algún tipo de... Ah, y se lo puede pedir a una empresa de la India o a una de Misiones. Y la idea es que los jóvenes misioneros desde la provincia puedan desarrollar eso para el mundo. Como hoy hace la India o como hace en otro lugar del mundo. Exactamente. Bueno, por eso el delivery no es en este caso voy, sino armo y te mando, digamos. Por supuesto. En este caso desde Misiones. La idea es desarrollar ese entorno de empresas, de tecnologías en la provincia de Misiones, pero para eso primero necesitamos toda esta... A mí me parece realmente fabuloso como oportunidad. Si uno mira a largo plazo, uno mira... Alrededor de Posadas hay por lo menos tres universidades vinculadas al desarrollo de software o al área de sistema, entre Apóstoles, Posadas. Y si ampliamos con Encarnación, con Corrientes y con Foz de Iguazú, tenemos diez universidades. Es decir, la generación de personas con altísima capacidad para esto... Digo que Posadas, la solución el día de mañana va a pasar por el desarrollo de conocimiento. La cantidad de jóvenes que hay en la provincia es importante y eso es lo que también le interesó a la empresa. Entonces, no solamente esa posición geográfica que tenemos desde Misiones y vinculados con el resto de los países limítrofes, sino que la cantidad de jóvenes que hay y con todo lo que tenemos como antecedentes a través de la escuela robótica, de toda la formación maker que tenemos. Bueno, y una pregunta más. El proyecto en cuánto tiempo... Digamos, ¿por cuánto tiempo Lagas piensa ir capacitando a los jóvenes? ¿Uno imagina una inversión de esta naturaleza si es un proyecto a largo plazo? Sí, por supuesto. Estamos comenzando este año. La formación es durante este año. Empiezan con la inscripción, empiezan a partir de junio con lo que son pruebas técnicas de inglés, los test, las entrevistas y terminan con la formación intensiva. La idea es que a fin del año este grupo de jóvenes ya esté capacitado a nivel general y después sí, cuando se incorporen a las empresas, empiecen a trabajar en las distintas áreas específicas de lo que son los software. Pero y ahí llegamos al año que viene. La idea es volver a ampliar un... El año que viene va a haber un ciclo igual... Un ciclo nuevo de formación para... De otros 120, más o menos, así. Sí, la idea es ir creciendo en el número, pero bueno, por cuestiones edilicias... Ah, el segundo año más de 120. Sí, la idea es crecer con la cantidad de jóvenes para tratar de llegar a toda la mayor cantidad de jóvenes de la provincia. Y hay un proyecto establecido, bueno, en cinco años queremos tener tantos jóvenes trabajando, por ejemplo. Eso está en proceso de formación de la empresa, a ver cómo se va a ir expandiendo y eso es lo que ellos están necesitando. Más allá de la empresa, sabemos que en el mercado global están necesitando desarrolladores. Hoy, fíjese, o destaco esto, digamos, un chico que sabe inglés y que tiene buena actitud para el aprendizaje, ya es un chico que tiene grandes oportunidades de comenzar a capacitarse en esto y trabajar para el extranjero, desde acá. Aquel que es innovador, aquel que tiene ganas de aprender, por ahí no sabe inglés, pero tiene esa capacidad de aprender fácilmente. Y como va a ser una necesidad, después va a tener la facilidad de aprender. Ahora, el misión es online, después vamos a poner bien la dirección, pero ¿dónde se inscribe alguien que en este momento está escuchando la radio? La inscripción es online, si ustedes se ponen en el buscador Lagash University, aparece como primera opción la dirección, si no es landings.lagash.com barra university.